La decisión del gobierno de ponerle discusión inmediata a la Agenda Corta de Seguridad Pública es una buena noticia. Sin lugar a duda, el tema de la seguridad de la delincuencia es quizá de lejos el problema más grave que enfrenta la ciudadanía, que no vive en paz. Y por ello, las medidas, que son mínimas, que aporta esta agenda requieren ser despachadas a la brevedad posible. Lamentablemente, muchos parlamentarios de la nueva mayoría habían bloqueado esta decisión y quizás algunos todavía tienen la voluntad de seguir haciéndolo. Este proceso con esta decisión del gobierno de despacharlo rápidamente nos va a permitir avanzar, aunque sea en algunas medidas, como el control de identidad para permitir que realmente los chilenos vivamos con mayor tranquilidad. Un buen paso y esperamos nosotros despacharla, por tanto, del Senado en no más de dos semanas.